El 8 de agosto del 2018, el Congreso de la Nación Argentina rechazó el proyecto para legalizar el aborto, tras varios meses de debate político y social. Ya son casi 300 organizaciones civiles y 12 países que van a celebrar en esta fecha el Día Internacional de la Acción por las Dos Vidas. ¿Cómo surgió la propuesta de esta movilización? Bueno, ya cercanos a la fecha del aniversario, muchas personas de unidad prohibida dijeron bueno, más allá de poder tener algo para festejar, que bueno, esta rechazó de la ley, dijimos, esto es mucho más grande, porque es realmente un ícono en el mundo, es la única vez que se rechazó el aborto en el mundo en un Congreso. Eso era algo lo suficientemente importante como para decir, bueno, hagamos una movida internacional y esta movida que arrancó acá, lo que intenta es decir, bueno, no solamente estamos festejando un rechazo, la idea de este día es que, bueno, quede de acá en adelante para todos los 8 de agosto, donde, bueno, hagamos eso, celebremos las acciones que se hacen por las dos vidas y también reclamemos y exijamos las que faltan. ¿Cómo se extendió esto en América Latina? En América Latina hubo varias personas que lo extendieron, una fue, digamos, la Organización Latinoamérica por las Dos Vidas, que ya tiene, digamos, su punto enlace en cada país, y después también hubo algo muy espontáneo por redes sociales, digamos, cuando se largó la web, muchos empezaron a hablar y a comunicarse porque querían tener algún tipo de acción en su país, en su ciudad, lo cual, bueno, también nos habla de esto de que había una necesidad, había unas ganas de decir, bueno, estamos todos juntos mundialmente por este tema. La Iglesia Evangélica tiene un rol muy importante en la lucha por las dos vidas. El pastor Alejandro Rodríguez, de Cucum, nos cuenta sobre este trabajo. Las iglesias evangélicas en general ya vienen trabajando hace muchos años, pero como en el anonimato, en el uno a uno. Bueno, luego, cuando sucedió todo esto del proyecto de ley del aborto, hubo algo más orgánico de una línea, una red nacional de apoyo, de acompañamiento a la mujer con embarazo inesperado, a través de una línea 0800. Y hoy hay como 250 organizaciones en todo el país, que cubren toda la geografía, y nosotros tenemos comprobado que el 85% de las mujeres que estaban pensando abortar por una situación personal difícil, si tienen un acompañamiento, cambian de opinión. Pero también fue la puerta abierta para que muchos hermanos en Cristo, que ya vienen con un llamado misionero a la arena política, puedan encontrar esa puerta abierta. Hay candidatos también a vicepresidente, a diputados nacionales, senadores nacionales, pero no estamos buscando el poder evangélico en el Congreso. Lo que estamos buscando es que los principios de Dios sean reflejados en el voto de nuestros congresistas. Karina Schepare es sobreviviente de un aborto y ferviente defensora de las dos vidas, pero también es abogada, contadora y ahora candidata a diputada provincial por un partido pro-vida. Su decisión no es solo la expresión de sus convicciones, sino de su historia de vida. Ella nos cuenta por qué decide involucrarse en la política. Vino el tema del aborto, supe que era un mensaje de Dios, que me llamaba porque había protegido mi vida y así fue que dije, o lo hago o no lo hago, y decidí hacerlo y ser obediente a Él. En la lucha pro-vida yo daba mi testimonio, pero a la vez soy una persona que soy preparada y además tengo experiencia en la administración pública. La acción está en el campo de la política, en el campo del poder político y buscar realmente el verdadero bien común. Lo bueno de esto es que con mi testimonio es la garantía de que no me vendo, que no tengo precio y que yo voy a defender todas las vidas, siempre desde la concepción hasta la muerte natural, porque obviamente si mi vida vale, vale la de todos. Cada uno de los asistentes a esta movilización tiene muy en clara sus convicciones y en este año electoral harán saber a los políticos que la ola celeste sigue presente. Desde Buenos Aires, Informa para Mundo Cristiano, Judith Kou. Informa para Mundo Cristiano, Judith Kou. Informa para Mundo Cristiano, Judith Heyman, Informa para Mundo Cristiano, Judith Enrima, aquí, en el filme de Buenos Aires, Después de cámaras Gracias.